Hola amigos, atención, atención, preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época, algo nunca antes visto, es Displaying Angel. DJ José Caraballo, número uno para la juventud que sabe disfrutar en la noche rumbera. Díganme, we got it go, cero música mal hecha, cero música de mal gusto, pura crema, para que te pongas a bailar, a rumbear y a gozar, con el DJ José Caraballo, rumbero de Venezuela. Vanessa, me lampe la cabeza, Marisol, ay sabe a mentor, siete mega divas, quien como yo, Paola, la que controla, Fabiola, mi doctor, Francina, Malo pero cocina, Zulina, y la tira del piñón. We got it go, 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 mano to, yeah, yeah. We got it go, 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 mano to, yeah, yeah. We got it go, 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 mano to, yeah, yeah. We got it go, 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 mano to, yeah, yeah. Vendo siete locas, metí en la piscina, se me echan agua y una se da vida. We got it go. Vendo siete locas, metí en la piscina, se me echan agua y una se da vida. Oye, gulana, se le fugó al marido y ahora se le armó tremendo lío, el marido es guachimán y ya ustedes saben la ley de guachimán. Ella duerme matando mojitos, ella duerme matando a otro tipo, ella duerme matando a otro tipo. Si yo la agaro le doy una toma que lleva, lleva, mira lo que ya lleva, lleva, sería pero lo que lleva, 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 lleva. Si yo le agarro le doy el toma que lleva, lleva, mira lo que ya lleva Lleva un seria pero lo prueba, prueba, prueba Yo siento loca, metí en la piscina, se me echan agua y una se da vida Yo siento loca, metí en la piscina, se me echan agua y una se da vida We gotta go, 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 yeah, yeah We gotta go, 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 yeah, yeah We gotta go, 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 yeah, yeah We gotta go, 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 yeah, yeah Ahora escuchándola como Nintendo We, 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 we Púchala, 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 púchala Night Emoli Morales Racing D-I 920 Yortano Y en el beat Don Miguelo El Mapayolero Daemon, no la estamos matando Matado, matado, matado Matado, matado, matado Papi, tú nunca estás Tú te puedes ir del party Me voy para la calle Con todo el poder de la música Suena para ustedes Display Grilla Ya llegó el fin de semana Y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas Me voy para la calle Voy a llamar a una amiga Porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida Me voy para la calle Ey ¿Y nos fuimos pa' dónde? Pa' la calle ¿Y con quién más? Con Noli Noli La princesa Ya llegó el fin de semana Y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas Me voy para la calle Voy a llamar a una amiga Porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida Me voy para la calle Si se pone bravo a mamá Me voy para la calle Si se pone bravo papá Me voy para la calle Si se pone bravo a mamá Me voy para la calle Si se pone bravo papá Me voy para la calle Me voy para la calle Y nadie me va a parar Estoy aburrida Y lo que quiero es un día Me voy para la calle Y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es enviar Quiero amanecer bailando con mis parapaciliando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Quiero amanecer bailando con mis parapaciliando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Otra vez, Loli, la princesa Y ando con la máquina, DJ pelo, Pipo, la amenaza Ya llegó el fin de semana, y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga, porque yo estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es un día Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es mundial Quiero amanecer bailando con mis parafacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Quiero amanecer bailando con mis parafacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá, me vuelve a la calle Si se pone bravo papá, me vuelve a la calle Si se pone bravo a mamá, me vuelve a la calle Si se pone bravo papá, me vuelve a la calle Alexis Pérez, me vuelve a la calle Loli, me vuelve a la calle La princesa, me vuelve a la calle Me vuelve a la calle Ya no con pelo que la rumba se encendió DJ José Garambacho Oye, nosotros estamos con la máquina DJ Pelú Ya sabes lo de la masacre Intensivo, el ingeniero del flow Este brito es blando El rey de la zóca en el suelo Si a mí no lo compero que la lupa se incendió Bomba, 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 bomba Hey, hey, hey Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Luz, 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 Luz En la que tu querida Con forma en la tarapia Y buena zóca Lo sé que te aprobó Ya te hacía por la caja No es tu emoción Yo es tu emoción El rey de la zóca Hay una, hay una, hay una Si no le gusta Que se va, que se va Ya va a la casa Si no le gusta Que se va Que se va ¡Venga la chumpera que la nube se sentió! 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 ¡Venga la chumpera! ¡Venga la chumpera que la nube se sentió! ¡Venga la chumpera que la nube se sentió! ¡Soli! ¡Venga la chumpera! ¡Venga la chumpera! ¡Venga la chumpera que la nube se sentió! 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 a las seis de la mañana, y de que no, tranquilo, no nos digan nada, que hoy amanecemos, a las seis de la mañana, y venimos carros prendidos, 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 y de que no, tranquilo, no nos digan nada, que hoy amanecemos, a las seis de la mañana, y de que no, tranquilo, no nos digan nada, que hoy amanecemos, a las seis de la mañana, y de que no, tranquilo, no nos digan nada, que hoy amanecemos, a las seis de la mañana, y de que no, tranquilo, no nos digan nada, que hoy amanecemos, a las seis de la mañana, y de que no, tranquilo, no Y venimos carro prendio Y venimos a los presión, y venimos a los presión, y venimos a los presión Toma, abusadora, toma, te encanta, toma, toma, te chapeadora Toma, abusadora, toma, te encanta, toma, te chapeadora Toma, top, 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 Caraván número uno para la juventud que sabe disfrutar en la noche rumbera. ¡Ata! Toma, abuchadora, toma, de cana, toma, de toqueadora, tom, tom, tom. Toma, abuchadora, toma, de cana, toma, de toqueadora, tom, tom, tom. ¡Queridos muchachos, repiten conmigo! Yustin N.R. ¿Con quién ando? Con DJ Pelón, la máquina y un vivo La amenaza musical Y eso ya, oye muchacho Vista a la veré Y esto se va a pegar Y esto se va a pegar Y esto se va a pegar ¿Para qué? Para disfrutar Y esto se va a pegar Y esto se va a pegar Y esto se va a pegar ¿Para qué? Para disfrutar Y esto se va a pegar De una sola se va a pegar ¡Meloque da! ¡Meloque da! De una sola se va a pegar Lo que escuchas a continuación No es producto de tu imaginación Y hoy Display Dimension ¡Gajajajajajaja! ¡G важно! Mesa criminal Baby Justice Mesa criminal Mesa criminal Mesa criminal Y estamos con la maquina Dj Pelon Y es que yo no tengo la culpa que a la mujer le gusta el pom pom Palo de lira 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 pom pom Todo el mundo vino a mostrar Yo quiero verte a disfrutar Moviendo el cuerpo y a separar Que se que quedes conmigo Yo simplemente bien fino Yo te lo hago destino Yo tengo mambo latino Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe Ay no 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 se acabe Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe Ay no 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 se acabe Ay no 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 se acabe La lumba acaba de comenzar Todo el mundo va a dar señal Hay que ritmo que te va a tocar Palo de lira pom pom Everybody yap 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 So que no se acabe Don't know why Y es que yo tengo la tipa que a la mujer a le gusta el pom pom Palo de lira, pom pom, palo de lira, pom pom Yo sé que me encanta la música mía, que tú la bailas de noche y de día Yo te evito esta pilla, vete conmigo, vamos allá Para la esquina que tú no se imaginas Lo que te toca a la lema adivina Y no me voy a ir hasta que la luma no se acabe Y esto no se acaba aquí, vámonos a vivir atrás Que la vaina se encendía, que la baila de noche y de día Y esto ya se acaba aquí, vámonos a vivir atrás Que la vaina se encendía, que la baila de noche y de día Y es que yo no tengo la tipa que a la mujer es la mujer Me gusta el pom pom! Mi palo delira pom pom! Palo delira pom pom! Palo delira pom pom! ¡Lep! ¡Right! Left! ¡Right! ¡Let me go! Left! ¡Right! ¡Left! ¡Right! ¡Falame! 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 Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe. ¡Ay no! ¡No se acabe! ¡Ay no! ¡No se acabe! Y no me voy a ir hasta que el alma no se acabe Ay no, no se acabe, ay no, no se acabe Ya, 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 ya Everybody ya, 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 everybody ya, ya Yo que lo hacéis ya, ya Watch me out ¡Alexis Pérez! ¡Blai! ¡Habamos hecho el play, no! ¿Tú creías que yo iba a morir? Nosotros somos los reyes ¡Arriba, arriba! Oye, definitivamente yo ando con los mejores productores Tiene el pelo en la máquina y pico en la amenaza ¡Listo! Vente la guitarra, el otro You think I never Left, right, left, right, left, right Let me go Left, right, left, right, left, right, left, right Left, right, left, left, correct Formi, formi, formi Y es que yo no tengo la culpa que a la mujer le gusta el pom pom Palo de lira, pom pom, palo de lira, pom pom Palo de lira, pom pom, palo de lira, pom pom Palo de lira, pom pom, palo de lira, pom pom Palo de lira, pom pom, palo de lira, pom pom Nosotros no necesitamos presentaciones Así como lo digo, así como lo oye Somos Display Ninja Y aunque no es el papo, sin la es el papo Sin lae es el papo que yo no se lo maltrato D.J. José Garaballo Al perro de mi vecina le dicen el papo Al perro de mi vecina le dicen el papo Y se va para mi casa a jugar con mi gato Y yo se lo agarro, se lo agarro a cada rato Yo siempre le estoy pidiendo Vecina deme el papo, vecina deme el papo Vecina deme el papo, que yo no se lo maltrato Vecina deme el papo, vecina deme el papo Vecina deme el papo, que yo no se lo maltrato La vecina tiene el papo, grande peludo La vecina tiene el papo, grande peludo Ese papo está bonito, está muy carnudo Ese papo está bonito, está muy carnudo Vecina dame el Papo Pero se lo voy a faltar, se lo voy a lavar, se lo voy a estalcar Y toda la noche, mano, le voy a pasar Vecina dame el Papo Que yo no se lo maltrato Vecina dime el papo, vecina dime el papo, vecina dime el papo Que yo no se lo maltrato Nina, ven acá, vamos a hablar una vaina aquí entre dos DJ José Garaballo Te ponían talco, te ponían levadura Es que eso se ve hinchado, eso se ve hinchado Eso se ve hinchado, como si algo le ha picao Es que eso se ve hinchado, eso se ve hinchado Eso se ve hinchado, como si algo le ha picao Listo bar, disfrútala Allá en San Feliz, esta es la del papo Lo prometido en deuda, María Antonieta Te ponían talco, te ponían levadura Te ponían talco, te ponían levadura Es que eso se ve hinchado, eso se ve hinchado Eso se ve hinchado, como si algo le ha picao Es que eso se ve hinchado, eso se ve hinchado Eso se ve hinchado, como si algo le ha picao Vecina, deme el papo Vecina, deme el papo Vecina, deme el papo Que yo no se lo maltrato Vecina, deme el papo Vecina, deme el papo Vecina, deme el papo Que yo no se lo maltrato Mirber, a ti también Te ponían talco, te ponían levadura Dime Te ponían talco, te ponían levadura Es que eso se ve hinchado, eso se ve hinchado Eso se ve hinchado, como si algo le ha picao Es que eso se ve hinchado, eso se ve hinchado Eso se ve hinchado, como si algo le ha picao Y hablando del papo, tengo que mandarle un saludo muy especial A Lili, en tu cupita Y en Carupano, a mi pana Tato Que siempre está pendiente de su papo Diva González Te ponían talco, te ponían levadura Te ponían talco, te ponían levadura Eso se ve hinchado, eso se ve hinchado Eso se ve hinchado, como si algo le ha picado Eso se ve hinchado, eso se ve hinchado Eso se ve hinchado, como si algo le ha picado César, la voz Soca Family Tú la produces récord Esto es Soca en español, baby Alto contraste This is my Soca La intensidad musical Display Gringer Display Gringer A partir de este momento, toma el control de los tenos DJ José Caraballo El DJ que ha estado en los mejores espectáculos de la capital Imponiendo su estilo único y original Capaz de hacer que ustedes, gente number one Vivan la experiencia más espectacular del sonido mágico digital En la pista, en tercer minero Mami, dale tu tema, eso es low Vamos a darle pa' que siente el flow De aquí para allá, de allá para acá Tu cuerpo me pone a sudar Enciende la turbina Para darle gasolina Yo ando con mi combo Así que trae a tus amigas Gasolina 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 Ella lo que quiere es que la agarre, que la pegue, que la monte En el carro, una moto y un azote Pa' que le suba la adrenalina Gritándome Gasolina Si, si, ya yo sé 9195 ya lo tiene usted Con plomo, sin plomo, te quiere mover Pa'lante, pa' atrás A lo one, two, three Oh, oh, oh Mami, dale porque más es low Vamos a darle pa' que siente el flow De aquí para allá De allá para acá Tu cuerpo me pone a sudar Enciende la turbina Para darle gasolina Yo ando con mi combo Así que trae a tus amigas Gasolina 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 Un movimiento sexy, sensual, bien violento Mami, un movimiento sexy, lento Dame un movimiento sensual, bien violento Dame un movimiento sexy, lento Querido muchacho, repitan conmigo Justin N.R. Justin N.R. ¿Y con quién más? DJ Pelú Sí, sí, ese, el que sigue haciendo cosas extraordinarias Díselo ya Dani, dile a Totó que esto va pa' la calle El astronauta Gasolí, ti, 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 lina Gasolí, ti, 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 lina Gasolí, ti, 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 ti Gasolí, ti, ti, ti DJ José Garatacho Como yo me muevo, no se mueve nadie 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 Display Granger Presente en toda Venezuela Tengo un pitón asciende de té Pa' que lo ubriques a señal y catalina Como un paquetito Boom, 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 oh, qué rico Deja tu paquete, cabrón corte de catalés Deja tu paquete, que tú lo quieres Deja tu paquete, que tú lo quieres Como yo me muevo, no se mueve nadie 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 Cuando la cabera retata pa' las mujeres puñalas Alevando esos palomos que ninguno son de nada Yo no tengo que perdírsela Ella me la va, si por adelante está mojado Entra por atrás Yo no tengo que perdírsela Ella me la va, ella me la va Yo no tengo que perdírsela Ella me la va, ella me la va, ella me la va Deja tu paquete, que tú lo quieres Como yo me muevo, no se mueve nadie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que no se ordina Beautiful ¿Quién lo sé? DJ José Caraballo Oye mami, tú sabes demasiada buena Pero que más que no Pero que motor Pero que motor Mami pero que motor Que motor, que motor, que motor Ay mami pero que motor Que motor, que motor, que motor Mami chula pero que motor Que motor, que motor, que motor Ay mami pero que motor Que motor, que motor, que motor Enciende, enciende, enciende Enciende, enciende, enciende Mami no te invito a volar en avión Porque todavía soy pobre Pero tengo un gran corazón Donde puedo tatuarte tu nombre Bien, tembla con mi Si dices que sí, te quedas aquí Será para mi, yo seré para ti Como Dani y Eva en el reino feliz Y para vacilar Te invito pa' la disco más cara Y no quedaremos pa' la 6 de la mañana Que trae a tu amiga, tu prima y tu hermana Pongo el maquinón para darle una nalgada Ay mami pero que motor Que motor, que motor, que motor, que motor Ay mami pero que motor Que motor, que motor, que motor Mami chula pero que motor Que motor, que motor, que motor Ay mami pero que motor Que motor, que motor, que motor Enciende, 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 enciende Prendela, 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 prendela Enciéndela, 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 enciéndela De ti me gusta tu pelea, tu cara y tu boca Cuando yo te veo mami tú me provocas Yo seré tu lobo, tú serás mi loba Una vaina loca Yo seré los perros mejor dicho lo guau guau Cuando yo te vi mami quedé enamorao Hasta que la tengo ron, me llamaron a abogado Y cuando la batía es tu mi chiste Mami pero que motor, que motor, que motor, que motor Ay mami pero que motor, que motor, que motor, que motor Mami chula pero que motor, que motor, que motor, que motor Ay mami pero que motor, que motor, que motor, que motor Enciende, 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 enciende Préndelo, enciéndelo 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 Tu amiga ¿tiene un maquinón? Tu prima ¿tiene un maquinón? Tu hermana ¿tiene un maquinón? A esta amiga ¿tiene un maquinón? Y tu prima tiene un martinón Querido muchacho, déjame decirte Que esto no se aprende, con esto se nace Justin MR, DJ Pelón Que quieren los que matan tu aburrimiento Mami pero que motor, que motor, que motor, que motor Ay, mami pero que motor, que motor, que motor, que motor Mami chula pero que motor, que motor, que motor, que motor Ay, mami pero que motor, que motor, que motor, que motor Me siente, me siente, me siente, me siente, me siente DJ Gose Tarantano Celebra tu cumpleaños, tu boda, tu graduación Ponte pendiente, que camarón que se duerme se lo lleva la corriente Y ponte la pena Ponte pendiente, que camarón que se duerme se lo lleva la corriente Yo, creo que choque Yo, choque, 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 chocho Peligro, peligro Peligro, peligro Yo, 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 yo Peligro, peligro Peligro Juanes, Juanes Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale, rompe la cintura Peligro,Go元ayo Pelosi, ultimaiuu J nope neada No te va a sitzen Lo manda marinero, esto suena bellaco, esto suena bien bueno Ay, chile, 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 tu fly, dime tú que es la que hay Está el agua pegando en Venezuela hasta el lugar Y ahí llegó el que se gana, jugando Mario Bros No me importa en la fila, que ninguno como yo Así que baila, rompe la cintura Vamos a la locura hasta que pierda la cordura Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale, rompe la cintura Rompe la cintura, rompe la cintura, rompe la cintura Dale, rompe la cintura Peligro, 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 peligro Jump, 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 jump Peligro, peligro, peligro Guayne, ay mamá Guayne, ay mamá Guayne, guayne, guayne Guayne, ay mamá Guayne, ay mamá Guayne, guayne La ca, usted sí que está buena Con ese movimiento En lo que sea cualquiera Tiene lindo el ombligo Dime, guayne, yo te sigo No vamos por ahí No importa que seamos primos Mami, baila, baila No se quede parada Si tú estás aburrida Entonces cambia tu hermana Es así que no juega Esto es flota de vuelta A mí me tiene loco Y se me nota con la pena Peligro, peligro Peligro, peligro Jump, 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 jump Peligro, peligro Peligro, peligro Jump, jump Ey yo, estoy escuchando A Justin N.R. en la casa Tanto con DJ Pipo la amenaza Y DJ Pelu la máquina Y yo, el de la guitarra Peligro muchacho Vamos a posición Que lo que viene es peligro Yo, you, estoy Vení Vení DJ José Caraballo Con todo el poder de la música Suena para ustedes Display Gringer El líder Nos fuimos Ella se pone chiqui Loqui, 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 loqui A ver si cuadra un roqui, roqui, roqui Roqui, roqui, roqui Yo sé que tú andas de esa cata Pareces una fiera sin rival Te hagas la loca y vamos a guayar Aguayar 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 Todo el mundo pa' la pista Que esto suena criminal Activense presita Que esta noche voy pa' allá Yo soy tu Batman Tú mi batichica Ponte fina, rica y apretadita De ti yo quiero todo mujer Ven que yo no te voy a morder Para que a lo más como batidora Muéstrame tu maldad Muévelo sin piedad Muñeca Muévelo pa' mí Muévelo pa' mí Ella quiere Rookie 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 Chapea Chapea En el Rookie 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 En el Rookie 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 Chapea Chapea En el Rookie 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 En el Rookie 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 Métale como es Métale como es Métale como es Métale como es Es tiempo de sorpresas Ángel Rodríguez Tinte la humildad Ella se pone chiqui Rookie 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 Métale como es Métale como es Métale como es Ponte posición para darte como es Échete pa' acá Ponte a sudar Vamos a vacilar a lo criminal Vamos a ser Rookie a lo brutal Muévelo pa' mí Muévelo pa' mí Métale como es 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 El líder DJ José Caratbacko Se llama el animalito Y tú debes de jugar Se llama el animalito Y tú debes de jugar Por ahí andan las mujeres En la calle Borotá Por ahí andan las mujeres En la calle Borotá Y te pregunta muchacho Que tú me vas a agarrar Y te pregunta muchacho Esto me vas a agarrar Tiene el perro, no Tiene el grato, no Tiene el chido, no Tiene el burro, no Yo quiero la araña, yo quiero la araña O si no la cucaracha, o si no la cucaracha Tiene el oso, no Tiene el sapo, no Tiene el zorro, no Tiene el pato, no Yo quiero la araña, yo quiero la araña Yo quiero la cucaracha Cuca, cuca, cucara Display Grier Presente en toda Venezuela Si Goyito dice sí, sí, eso sí Si Goyito dice no, no, eso no Agárrense animalito, cobra tu animalito, pendeja tu animalito Ay, ay, ay Me piden la tonpeta para poder observar Me piden la tonpeta para poder observar Anocheño es un sueño y es el que va a ganar Anocheño es un sueño y es el que va a ganar En las horas de la tarde se sientan a esperar En las horas de la tarde se sientan a esperar Los resultados del día para luego ir a pagar Los resultados del día para luego ir a pagar ¿Quién el perro? No ¿Quién el caco? No ¿Quién el chivo? No ¿Quién el burro? No Yo quiero la araña, yo quiero la araña O si no la cucaracha, o si no la cucaracha ¿Quién el oso? No ¿Quién el sapo? No ¿Quién el zorro? No ¿Quién el pato? No Yo quiero la araña, yo quiero la araña Yo quiero la cucaracha, cuca, cuca, cucaracha Y entonces de fletera, me quedo la mía Ay, no voy, yo contigo no se puede, pasao ¿Pasao yo? Si Goyito dice sí Sí, eso sí Si Goyito dice no No, eso no Agarren su animalito Cobra tu animalito Vendeja tu animalito Ay, ay, ay El mismo Goyo El padrino Colón El travieso Y seguimos trabajando Con el que sí sabe de esto El líder DJ Bebé DJ José Caraballo Mira muchachos ¿Y qué fue lo que salió fue? From, from, from Guida Venezuela Esta es la agrupación AA Y ahora es el estilo de la vida En sillones Alejandro Aria Junto a DJ Luis El pequeño genio Comandando en el área DJ José Caraballo Se pone caliente Con el estilo diferente Lo baila toda la gente El día en la fiente Se pone caliente Con el estilo diferente Lo baila toda la gente Everybody Julia Soka Happy aquí Disfrutando on the street Yes Let's go La fiesta comenzó Flow, flow Canto yo Y te mueves tú Dale así Con actitud Vente mami apaga la luz Ya yo sé lo que sabes tú Dance in you and me Se derruba Se que hasta así Mi gente a disfrutar Este día internacional Perfecto y especial Para saltar Y bailar Esta soca va a explotar En el día en la fiente Se pone caliente Con el estilo diferente Lo baila toda la gente En el día en la fiente Se pone caliente Con el estilo diferente Lo baila toda la gente Cala bailando Cala bailando mi gente Saltando Que el ambiente me está gustando Y todos vamos vacilando Con alegría Llevo al mano Y esto es para rumbear Y pa' volverse loco Ya se prendió el alboroto Lo que le gusta a la gente Con estilo diferente Tomando aguardiente Bailando el ambiente Saltando Y vete Esto empieza con soltura Baila con locura Con tu vejeza pura Tú me vas a motivar Ok, ok mi gente Todo con la mano arriba Que llegó la agrupación Alianza activa Y ahora Clicca, clicca Con la mano arriba Clicca, clicca Con la curta arriba Doble A Alianza activa En el día en la fiente Se pone caliente Con el estilo diferente Lo baila toda la gente En el día en la fiente Semite Se pone caliente Con el estilo diferente Lo baila toda la gente En el día en la fiente Entra bien ¿Te refino? Que bien fino Que tu cuerpo está divino Yo soy puta Móivete más Dale mami Vente pa'嗨 Esto es lo que explota El ambiente es una nota Aquí llegó el que la monta Dale mami Bárrete loca Dale Tengo mi estilo Tengo mi flomo La cintura que me quede Tengo mi estilo Tengo mi flomo La cintura que me quede Móvela 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 One, two, three, one. En wea el ambiente se pone caliente, con el estilo diferente lo baila a toda la gente. En wea el ambiente se pone caliente, con el estilo diferente lo baila a toda la gente. Y ahora, gringar, gringar, con la mano arriba, gringar, gringar, con la curta arriba. Gringar, gringar, con la mano arriba, gringar, gringar, con la curta arriba. Ya lo saben, doblea, subiendo los niveles musicales Lloren, el estilo de la vida, en sillones Cuida, la conexión que nos une Llega a Alejandro y la produce, el pequeño genio Genio Music, la inteligencia musical Un saludo para Hugo Aguilera, Carlos Vete, Ángel Brito Yo te lo dije, José Carrió, DJ Niño, vacílatela Al que verdaderamente todos temen DJ José Carabal Amigas y amigos, un millón de gracias por habernos acompañado Se despide de todos ustedes Será hasta una próxima oportunidad Cuídense, que Dios los bendiga Y díganle no a las drogas